Después de permanecer 30 meses en las celdas del penal El Milagro, Alfredo Valdivieso Malki recuperó su libertad luego que la segunda sala de apelaciones anulara la sentencia de 34 baños de cárcel por el asesinato del director de dicho establecimiento penitenciario, Jorge Izquierdo. Tras los barrotes se convirtió en un seguidor de la palabra de Dios. Gracias a Dios que en ese lugar llegué a conocer a Dios y se hizo justicia, como les dije a los policías desde un inicio y al fiscal Cajamarca Porra, Cajamarca Reinaldo y a los jueces que era inocente de todo lo que se me acusa. Y le aclaro, yo soy inocente de todo lo que se me acusa. Detalla que en prisión ha recibido amenazas de muerte. No descarta de personas involucradas en el crimen ocurrido en octubre de 2013. En ese sitio varias personas me han amenazado de muerte porque he querido acabar con mi vida para que no se aclarezca el caso. ¿Qué es el inicio de intentar contra tu vida o amenazarte? Varias veces me han dicho así de palabras que me iban a dar veneno a la comida y me iban a llevar a Chayapalca y me iban a quitar mi vida. La defensa explicó que tras la anulación de la sentencia se abrirá un nuevo proceso en donde buscarán que el Poder Judicial valore dos pruebas que ellos consideran elementales y que no fueron tomadas en cuenta en el proceso anterior. Levantamiento de llamadas del 25 de octubre del año 2013 que concluye que el día del homicidio nuestro patrocinado no estaba en el penal milagro, sino que había estado en Moche donde este joven vive. Testigos directos que han visto que este señor fue secuestrado de su domicilio. Incluso denuncia que hubo una manipulación de la investigación por parte de la policía y de la fiscalía, quienes en un inicio se indicaron como el autor del crimen a Santos Valdivieso, primo de Alfredo. Miren que el señor fiscal, ¿qué le dice el señor fiscal al juez? Se advierte con claridad no solo elementos de convicción serios y reveladores de la existencia de los inicios penales descritos en el segundo punto, sino que también elementos de convicción que vinculan a los investigados Santos y Legaldés Valdivieso Rodríguez. Como ya vieron que el que supuestamente había matado, el señor Santos y Legaldés, era un inválido que no podía correr, entonces ¿qué hicieron? Agarraron aquí al señor Valdivieso Malque. Alfredo asegura que si la justicia ratifica su inocencia, estudiará derecho para defender a los reos que purgan condena injustamente. ¡Gracias!